Mi nombre es Elisa Simón Maruenda, soy licenciada de Ciencias Ambientales y vengo a contaros mi super experiencia en New Jersey, en una granja. Fui a hacer unas prácticas y estuve unos cinco meses más o menos. Bueno, el año pasado estaba haciendo unas prácticas en el observatorio, llevaba el programa Hermes, de prácticas y trabajo en el extranjero y gracias a estar en el sitio apropiado me enteré de estas prácticas y fui la primera que mandé un currículum, bueno, fui una más que mandé el currículum y afortunadamente me cogieron, aunque no me cogieron a la primera, me dijeron que no, que ya tenían gente y aún así insistí, les mandé un mail y les dije que estaba muy interesada, que en cualquier momento sí necesitaban gente que contaran conmigo. Hay que mandar un currículum, en inglés evidentemente, una cover letter, que es la carta de presentación y a este hombre, el jefe, le gustaba mucho el tema del videocurrículum porque es algo nuevo para él, no sé si es que no se conoce mucho allí, pero le resultó muy interesante. Bueno, ¿cómo es una práctica en una granja? Lo de New Jersey es diferente, o sea, una granja es una granja, donde vayas, y un trabajo en una granja es duro. Te levantas muy temprano, hacíamos, teníamos tres funciones más o menos diferenciadas, que era el trabajo en la cueva, el trabajo, bueno, es una granja de fabricación de quesos y derivados, hacíamos también helados, yogures, todo derivado del leche. Entonces teníamos trabajo en la cheese room, que es donde se hacen los quesos, en la cueva, que es donde se ponen todos los quesos para que maduren, y el trabajo en los mercados, todos los quesos se vendían en mercados en la ciudad. Me ha servido en todos los niveles, o sea, personalmente he mejorado mucho porque me he visto en una situación en la que desde minuto cero tenía que espabilar. Y te sientes, pues, es duro, ves que hay semanas que no puedes, que dices, te planteas incluso, es decir, realmente vale la pena, estoy aquí, quiero abandonar, pero cuando superas todo eso, ves que, bueno, yo me he venido a España diciendo yo, ahora soy capaz de lo que sea. El nivel de inglés yo tenía, estaba en la escuela oficial, estaba en un nivel avanzado, que yo consideraba que era un nivel bueno, ahora me he dado cuenta que no, que el nivel avanzado es un nivel bastante medio. Con respecto a la beca, intenté pedir una beca, una beca faro, lo que pasa que estuve a punto, porque sí que cumplía los requisitos, tú te tienes que escribir en esta beca y, bueno, eres de una titulación determinada y las prácticas tienen que tener relación con tu titulación. Y todo esto lo cumplía, lo que pasa que por falta un poco de tiempo y tal, al final no pude conseguirla. Pero como la beca, como las prácticas, perdón, me las pagan, o sea, nos daban casa gratis y nos pagaban cada dos semanas. Entonces esto fue lo que dije, pues me voy. Pues que no desistan, que no desistan y que lo conseguirán, que sigan buscando. No es fácil, pero que se puede y que busquen ellos, porque desde luego hay muchos sitios donde se pueden hacer prácticas y a lo mejor no hay una oferta real, pero tú puedes mandarles tu currículum y vamos, y a lo mejor se interesan y les apetece que tener a alguien en prácticas. Pues ahora, en breve, me voy a Miami a vivir, porque mi novio hizo prácticas. Bueno, yo voy a buscar trabajo, prácticas, lo que encuentre. Pero me voy principalmente porque mi novio está allí con trabajo y todo fue porque empezó unas prácticas aquí en Elche, en una empresa y al final le ofrecieron un puesto en Miami, de trabajo, y nos vamos por ahora dos años con posibilidad de más.